muy buenas tardes amigos es un gusto para nosotros saludarles desde este bonito terreno buenas tardes mari hola hola muy buenas tardes para todos y que te encuentras haciendo en este solazo por acá con david buenas tardes muy buenas tardes para todos saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí estamos en este bello terreno verdad que aquí estamos para un puente que tiene aquí o algo así como la bonita aquí bien bonito queremos decirles a todos de que este es un terreno más de los que nosotros publicamos en youtube que está a la venta y tiene agua no corre pero miren cómo se mira de verde todo el cauce ahorita porque estamos casi que en el mes de abril pero si se dan cuenta el agua donde está eso significa que si alguien quiere hacer un suposo por acá donde está este palito de mango sin lugar a dudas el agua el agua la van a encontrar a lo más unos tres metros o cuatro metros de profundidad a mario y por otra ahí está la calle principal como quien dice está de punta a punta bonito para poder entrarle a este terreno no vivieran ustedes que estos terrenos pues toda esa humedad hay gente que les gusta sembrar hierbas o un lente y hay personas que les gusta regar así en las orillas de estos zanjones verdad porque como estamos casi a en puro verano en este mes pues nada de agua y siempre hay humedad en la humedad la gente aprovecha de sembrar y consiguen semilla de hierba mora o de lo de kilete o de cualquier hierba que uno quiera sembrar aquí se reproduce en esa humedad no yo si yo fuera el dueño o si yo fuera que fuera a comprar yo no que sembrar aquí le temen a saber que sembrar aquí en todo esto ah la que bonito porque tiene agua aquí en este es el otro costado mira david todo para allá allá donde tenemos el carro parqueado es la parte alta digámoslo así que tiene un desnivel como de metro y medio ahí está todo bonito pero si yo fuera dueño de estas veces que sembrar a yo más hoja de sal para hacer tamales estos son los lugares adecuados como para para poblar esto de hoja de sal y mira en la época de navidad a cuánto venden el ciento y lo compramos a 120 a 25 el ciento y a 20 a 25 que sales el ciento de hojas imagínense cuánto cabería en este sanjón millones de hojas es una hoja que como como la ocupa a las personas que sean tamales y todo eso va pero trae muchos beneficios tener un terreno que tenga humedad porque si la persona quisiera comprarse un terreno así y hace un pozo para riego como el agua está encima y estos terrenos aprovechen amigos son los últimos ya más así con ojo de agua le llaman a esto que significa que tiene agua en el terreno y no sé y no se consume terrenos así ya son poquitos así es de que si usted tiene su dinerito y había dicho yo quiero comprar en el jabalí no lo piense tanto llámenos al 32 24 41 23 ahí mari les contestará porque el dueño pues al parecer no quiso dar su nombre perdón su nombre ni su número telefónico y dijo que le llamen a ustedes y usted le dan un número personal a quien desee hablar conmigo y si usted tiene que comprarse en su hylux 2020 verdad pues eso sería una mala elección porque el carro se va arruinando poco a poco y va perdiendo verdad cambio aquí en vez de perder va a ganar verdad porque un terreno en vez de perder vale más con los años y esta es una gran joya como decir porque tiene río si ustedes les gusta tener vacas también aquí se puede circular un pedazo verdad y poner las vaquitas aquí y mire por allá no sé si se alcanza a ver pero se mira que hay milfa vamos a ir a caminar vamos a hacer dos partes para que se den cuenta aquí es el entradero aquí está la talanquera ustedes cuando vengan a negociar lo van a hacer aquí entró pablo y aquí lo mismo que van a entrar ustedes y luego pues son cuatro manzanas 24 cuerdas es grande el terreno casi que media parcela y yo he visto terrenos que se ponen a la venta pero no tienen agua este no es un río pero es un no sé el agua ahí está y dicen que tiene tilapia se lo sabe pero en el mes de perdón en el invierno esto si se convierte en un río alberga mucha agua hasta para bañarse casi porque ahorita estamos en el mes de estamos en el mes de marzo y miren ahí está el agua pero eso se limpia ahí se mira algo sucio pero se limpia después de correr tanta agua si ahorita como está estancada porque estamos en puro verano pero en el invierno el agua corre y bueno la pregunta es hasta donde llega allá se alcanza a ver un cerco por donde está un palo de matilizguate son cuatro manzanas pero vamos a darle una pequeña vuelta por acá ah y queremos decirles a todos ustedes que bueno miran nuestros vídeos y miran el canal de de romario también quiero decirles que acá justo aquí donde está ese poste de luz por ahí vive la familia huarcas que romario ha estado grabando que les hizo bueno tal vez no el va entre todos los del canal le hicieron la casa de esa familia aquí y por este otro costado está trabajando Chane nuevamente en la casa de Don Chico según creo que lo nombran como Don Chico es donde están esos palos ahí están haciendo la casa de Don Chico y allá se alcanza a ver al fondo la torre que está como a 5 minutos de distancia la torre de Tigo y la torre de Claro que están por ahí las dos y el centro del jabalí es exactamente aquí donde estamos o sea que el que va a comprar acá pues va a vivir va a vivir en la pura aldea el jabalí va a querer comprarse algo a 5 minutos o 3 minutos no y aquí es muy bonita la señal para teléfono estamos a pocos metros de la calle central ajá entonces ya saben amigos hago estas aclaraciones para que ustedes wow digan o sea que está en el mero jabalí tiene dos palos de mango está en el mero jabalí bueno esa clase de palo de mango no sé qué clase de mango será pero allá al fondo hay un limonarcito también y son bueno vamos a darle un recorrido por acá vamos a seguir el cauce o el quinel o no es ni quinel el el cauce digamos así por donde pasa el agua decía la persona que nos vino a enseñar ahí hay una como lagunita y ahí hay tilapias esto lo usan le echan agua y aquí toman agua las vacas ahí le echan sal David no pero hay unas que le echan agua también agua ahí tiene miren para que agua si el agua solo se baja al ganado y toma ahí allá en la casa teníamos una pero le echábamos agua entonces vamos a continuar hacia allá vamos pues David ven vamos pues David vamos a ir a caminar vamos a mostrar parte del terreno la verdad nos dijeron Pablo háganos un favor si queremos vender cuatro manzanas y y queremos que usted nos haga el favor de publicarnos las con todo gusto les dije vamos a ir y acá entramos retrocediendo allá está el puentecito donde entramos acá tenemos el carro parqueado mira David entra camión lo que sea porque el terreno es muy macizo esto lo ocupan para potrero verdad de vacas si ahí está todo el popo de vacas seca mire hoy les cuento que hoy vine con zapatos preparados si claro es que eso es lo correcto madre que andes con tus zapatos lo que pasa es de que muchas espinas y los tahitíos no me libran casi de las espinas exacto me rayan los pies pero hoy si lo único que te falta el sombrero si porque estamos cabal cuando son como la una de la tarde en la hora más caliente estamos en la hora más caliente pero igual nos dijeron háganos favor y nosotros pues estamos al servicio y a la vez compartirles estos videos queremos decirles de que muchas personas le han dicho a Mari Mari ahí le encargo cuando salga un terreno a la venta me avisa si en verdad yo siempre le digo a mi esposo fíjate que hay unas personas que necesitan saber de algún terreno bonito grande y barato con las tres de bueno bonito y barato en verdad un saludo para todos ustedes que se han comunicado conmigo por medio de whatsapp y me preguntan verdad por sobre terrenos y todo eso pues aquí gracias a dios salió uno y lo estamos publicando para que ustedes lo miren y si eso es bonito porque ustedes van a ver cómo está en qué dirección de todas en de la aldea verdad y si miren hay bonitos terrenos algo cerca de nosotros también si como ya dije nosotros vivimos en filipinas el cantón filipinas y esto acá es el mero jabalí aquí van a vivir bueno el que lo va a comprar verdad y hace una su casa va a vivir cerca de la familia huarca estaba rodeada de dos familias que ahí han salido en videos también si claro si ahí al fondo se alcanza a ver la casa que que ahí hicieron los muchachos pero bueno les decimos esto para que tengan la idea donde está el terreno y no queremos otra cosa más que ustedes queden 100% específicos y digan ah ya sé dónde está ubicado ese terreno entonces bueno miren acá aquí hay más agua y como que si aquí si corre no sé si aquí nace agua oigan si oigan aquellos pajaritos que comen pescado mira cómo hay los pajaritos cazando pescaditos lo que pasa que acá según tengo informado creo que no daban permiso de venir a pescar verdad tal vez por eso hay porque cuesta encontrar pero mira mary ahí si uno quiere consigue una draga y hace una pecera hace una pecera grande y la deja que se llene le permanece el agua día y noche o vende pilapias o lo que sea así es amigos que por favor vamos a dejar este video acá pero vamos a hacer una segunda parte ya me interesó esto está buenísimo así es de que nos vemos en la segunda parte hasta la próxima hasta la próxima